Comerciantes de ropa de paca que se ubican en el centro de la ciudad de Atoyac, en el anfiteatro, denunciaron presunto abuso de autoridad por parte de policías municipales a quienes acusan de quitarles su mercancía. Los comerciantes señalaron que los elementos realizaron el retiro de su mercancía de manera abusiva, sin haber dado un aviso previo, generando pérdidas económicas para sus negocios, ya que el operativo se llevó a cabo en el día de mayor venta. Los afectados explicaron que desde pasadas administraciones se les permite vender y guardar su mercancía en lo que es el parque de juegos infantiles, el cual tiene un poco de uso debido al deterioro en que se encuentra. Expresaron que de manera sorpresiva y sin argumentos, los policías municipales se llevaron ropa que ofertan cada tres días en los lugares asignados por las autoridades, espacios por los cuales pagan puntualmente el permiso. Dijéramos que es un atractivo visual bonito, pues hasta uno dice, no, pues se ve mal, pero acá tapadas, bien acomodadas, yo creo que no le hacía daño a nadie, pero nos hubieran avisado, no estamos en contra de eso que hay, que no hay que guardar ahí, ¿verdad? Porque es una zona pública, pero que nos hubieran avisado antes. Ok, entonces hoy perdieron este... Perdimos pues prácticamente ya toda la mañana, les dijimos a los de reglamento y ellos que no saben quién fue. En este caso, ¿confían que se les vayan a regresar su mercancía completa? Pues esperemos que sí, porque si no, pues ahora sí que vamos a tomar otras medidas también. Se quejaron de que los policías de los parques y jardines, así como el reglamento, dijeron desconocer quién ordenó el retiro de las bolsas con mercancía con un monto de más de 20 mil pesos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.